Hola gente, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a hacer un vídeo de preguntas y respuestas porque mucha gente a través de las redes sociales me ha estado escribiendo acerca de Dragon Ball Sparking Zero y ciertas dudas que tienen, ¿no? Sobre todo con el multijugador, con todo eso. Bueno, lo primero que todo felicitar a Spike Chunsoft por esta fantástica obra de arte que están haciendo, que vamos a vivir en el canal desde el día 1 y en el Early Access, ¿vale? Y lo segundo, felicitaros a todos vosotros porque en Twitter lo habéis petado. Lo estáis petando con cada post y cada tuit que usamos en Twitter. Un montón de me gustas, un montón de comentarios, muchísimo apoyo, lo tenéis abajo en la descripción. Y en el canal secundario oficial donde subimos gameplays de videojuegos estamos jugando actualmente al Batman Arkham Asylum. También estáis apoyando mucho el canal de noticias de videojuegos. Este vídeo es importante que lo tengáis en cuenta porque va a responder muchas de vuestras preguntas que muchos de vosotros me hacéis sobre Dragon Ball Sparking Zero, ¿no? Una... Vamos a empezar con la primera pregunta y es que, Mark, quiero reservar la edición especial y está agotada. ¿Qué puedo hacer? Bien, Bandai Namco ha agotado todas las reservas de la edición coleccionista. Ni siquiera yo he podido hacerme con una y tranquilos porque en vuestras páginas de confianza, como es Game, como es Extra Live, como es Amazon, van a volver a abrir reservas. Pero falta un poquito para que se vuelvan a abrir esas reservas. Los lotes los están distribuyendo poco a poco. La edición coleccionista es una edición un poco limitada y cuesta hacerse con una edición coleccionista, ¿vale? No recomiendo que activéis... Bueno, recomiendo que activéis los avisos por mail, pero que entréis cada rato que podáis a las páginas vuestras de confianza para ver si hay reservas abiertas de dichas ediciones, ¿vale? Nosotros, si podemos, traeremos al canal un unboxing de la edición coleccionista de Dragon Ball Sparking Zero para todos vosotros, ¿vale? Otra de las cosas que me habéis preguntado es acerca de esta sección donde pone Crea, Juega y Comparte. Recrea tus peleas favoritas de la historia de Dragon Ball o da vida al combate que siempre has soñado con tus personajes favoritos. Comparte tus creaciones con otros fans y disfruta de combates que cobran vida gracias a la imaginación de los jugadores del mundo entero. Esto la gente lo está tomando como un creador de misiones, un creador de combates, un creador de eventos. Y podría ser cierto, pero no tenemos nada al respecto todavía, ¿vale? Es importante ver cómo se desarrolla esto. Esto puede ser crear una sala para jugar y revivir combates y ya está, como la típica sala que hay de Xenoverse 2 o algo más importante. Pero no hay nada confirmado al respecto, ¿vale? Acerca de esto. Esto es importante. Pero la duda más grande que la gente tiene, ¿vale? Bueno, en PS4 el juego no se va a poder comprar, no lo soporta la consola, pero la duda más grande que la gente tiene es, los enemigos te hacen más fuerte. Desafía a otros jugadores en línea para poder aprueba tus habilidades. Hasta ahí tengo un pelo de la perra. Todo correcto, ¿vale? O júntate con amigos para perfeccionar tu poder de forma exclusiva en la cámara del tiempo hiperbólico. La gente cree que la pantalla dividida, de momento, solo se puede hacer en la cámara del tiempo hiperbólico. Y puede que tengan razón y que en un futuro lo extiendan. Se ha confirmado la pantalla dividida, pero al parecer tendría una exclusividad. La cámara del tiempo hiperbólico. Habrá que ver si en un futuro van desarrollando más stage. ¿Luchas para ganar en distintos modos de torneo con diferentes condiciones de victoria? Van a haber diferentes torneos, van a haber diferentes modos de juego, van a haber un montón de cosas. No os puedo decir nada acerca del Sparking Zero, ¿vale? Más que este juego es una pasada y se lanza el 11 de octubre. Pero con estas preguntas quiero dejaros algunas cosas claras. ¿Hay pantalla dividida? No creo que la cámara del tiempo hiperbólico sea la pantalla exclusiva donde se juegue en pantalla dividida. No hay un creador de misiones como la gente se piensa que vas a poder crear la misión de Raditz con... De la saga de Raditz y vas a poder poner ahí 20 personajes. Habrá algo más sencillo, más simplificado, ¿vale? Y se van a venir cosas realmente espectaculares en este juego que vamos a vivir. Y por cierto, vamos a hacer una nueva serie donde vamos a jugar PvP por primera vez en la historia de este canal. Vamos a centrarnos en hacer una serie PvP. Creo que el Tenkaichi 4, el Sparking Zero, es el juego perfecto para ello. Quería subiros Dragon Ball Xenoverse 2, pero me duele muchísimo la cabeza y quería haceros este vídeo porque era necesario. Así que espero que lo deis al botón de like y os suscribáis. Canal secundario oficial, donde tenemos noticias de videojuegos y son brutales. Y chicos, nos vemos aquí en el canal. Espero que lo deis al botón de like, os suscribáis, activéis la campanita. Instant Gaming para juegos muy baratos y, por supuesto, redes sociales como Twitter, que lo estáis petando. Instagram. Gracias y hasta la próxima. Chao. Chau.